A nuestros hermanos Espinoza, la mamá de ellos, partió a la presencia del Señor Antier Y vamos a orar por ellos, pero también vamos a colaborar Si usted en su corazón, Dios lo toca Domingo vamos a estar apoyando un poquito para trasladar a la hermana a Salvador Diga, las buenas obras son necesarias en este camino Amén Quiero que observen, hoy quiero platicar un poquito con ustedes El Evangelio no tiene sentido Si no experimentamos estas promesas Dice Pablo, teniendo estas promesas, limpiémonos Ahora, ¿cuáles promesas está hablando Pablo? Si usted recorre un poquito sus ojos hacia atrás Va a ver que en el verso 16 dice Dios Habitaré en ellos Y andaré entre ellos Seré su Dios Seré su Dios Y ellos serán mi pueblo La presencia activa de Dios La realidad de Dios En la vida del hombre, en la vida de la persona Dice el versículo 18 Dice el versículo 18 Y yo seré para vosotros ¿Qué dice? Padre Y vosotros seréis para mí hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Cuando hablamos nosotros de la presencia de Dios La realidad de Dios Cuánto cristiano hay Y cuánto religioso hay Que hablamos hermano de Dios Y a veces nosotros mismos podemos decir El Señor está aquí por la fe Y la verdad del Señor está aquí ¿Cuántos dicen amén? Pero una cosa es creer que Dios está con uno Y otra cosa es experimentar la realidad de Dios En la vida de uno Una cosa es por fe Otra cosa es Es tan real la presencia de Dios Que yo puedo escuchar su voz Que puedo incluso verlo Puedo tener esa experiencia maravillosa De saber que Dios está conmigo Y creo que la meta del Evangelio Aquí en la tierra Mientras se cumple toda la palabra profética Es disfrutar de la realidad de Dios Yo quiero disfrutar de la realidad de Dios De el acercamiento de Dios a mi vida Pero fíjese usted que Vamos a decir a veces Yo le decía al Señor A veces hay miles de cristianos Y quizás nosotros mismos A veces caminamos Caminamos por fe Pero la fe nos debe llevar a algo Es decir Caminar por fe No es decir Yo por fe Soy bendecido Y yo por fe Soy sano Y yo por fe Dios está conmigo Esa es la declaración Que nos va a llevar a la realidad Usted no puede decir Yo por fe Ya comí Usted tiene que comer ¿Verdad? Entonces la fe nos lleva A una realidad espiritual La fe tiene que llevarnos a algo No, no, no La fe no es Hermano Cuando vemos nosotros La vida La conducta De los hombres en la Biblia Las mujeres en la Biblia La fe los llevó a algo La fe los llevó a una experiencia Por ejemplo La fe de Raab Raab cuando acciona en fe Esa fe la llevó a la salvación de su familia La fe de Abraham Esa fe de Abraham Lo llevó al pacto que Dios hizo con él en el monte Moria A la vivencia con el ángel A encontrar el carnero trabado Y a saber que Dios provee Es decir Por eso Por eso dice Santiago Muéstrame tu fe Por tus obras Es decir La fe es alcanzar Diga conmigo La fe es alcanzar algo Y yo no puedo decir Dios está conmigo Su presencia está conmigo Solo por la fe Yo quiero experimentar la compañía La realidad de la presencia de Dios Y entonces dice Pablo Que para alcanzar esa realidad Porque oiga El versículo 16 Dice Dios habitaré en ellos Y andaré entre ellos Estamos hablando Segunda de Corintios 6 16 Seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Por tanto Verso 17 Hay un requisito Diga conmigo Un requisito Para disfrutar Esa realidad de Dios El requisito es Apartados Dice el Señor No toquéis ¿Qué? Lo inmundo Lo impuro Y yo os recibiré Y entonces vamos a entender Que muchas veces La realidad de Dios Se aleja de nosotros Porque nosotros Estamos No limpios Como debiéramos estar Porque nosotros Hemos En un momento dado No puesto La debida atención A este verso Donde Donde Pablo dice Esas promesas Amados Las tenemos Dígale Que estás a tu lado Dios quiere habitar contigo Dios quiere andar contigo Dios quiere Platicar contigo Eso es lo que dice aquí Hermano Ninguno tendría Un amigo mejor Que la presencia de Dios Yo quiero que Dios Camine conmigo Mire cuando vas Solo en tu carro Yo quiero que Dios Me hable Yo quiero hermano Tener esta experiencia Maravillosa Estoy pensando En los seres humanos Que hemos experimentado La compañía de Dios Porque Porque hay gente En el mundo Usted se sorprenderá Teólogos Doctores en divinidades Que jamás Han escuchado La voz de Dios Que jamás Han tenido Una experiencia Con Dios Y sin embargo Cuando uno les dice A mi Dios me hablo El Espíritu Santo Me hablo Yo tuve la oportunidad De escuchar del Señor Dicen No Tú estás loco Eso no Eso fue para el pasado Pero Pero nos Pero la La fe nos lleva A la realidad De un Dios vivo Amén Ese libro Que usted tiene en las manos Ese libro Tiene una verdad maravillosa Yo quiero recordarle Esta verdad En el libro de Juan Jesús les dijo A los Que escudriñaban La escritura Les dijo Déjenme encontrar el verso Vosotros les dijo Escudriñáis Examináis Capítulo 5 Verso 39 Examináis Las escrituras Porque vosotros Pensáis Que en ellas Tenéis La vida Eterna Pero ¿Qué hacen las escrituras? Solo dan Testimonio Diga La escritura Solo me da Un testimonio Pero la escritura Es una señal Es una Es un testimonio Para motivarnos A buscar Una realidad Espiritual Por eso dice En el verso Siguiente Y no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida Entonces las escrituras Nos llevan A una realidad Espiritual Dios está interesado En caminar Con nosotros Dios está interesado En hablarnos Dios está interesado Dice El verso 18 De hecho es maravilloso Porque dice 6.18 De 2 Corintios Y seré Para vosotros Padre Diga Padre No el Dios Distante Sino el Padre Cercano El Padre Que tú le dices Padre Y está contigo Entonces Dios Dice Es una promesa Pero esa promesa No es para Aquella gente Solamente Esa promesa Es para nosotros Pero entonces Hay un requisito Y yo quiero Que usted lo vea Y el requisito Para que Dios Este con nosotros No por la fe Porque a veces Decimos El Señor Está conmigo Por la fe Y a veces Hermanos Ni siquiera Sentimos La presencia Del Señor Como yo llevo En el Evangelio Ya muchos años Yo he estado En muchas iglesias Donde realmente Hermano Se tiene que tener Fe De que Dios Está ahí Porque no se siente Nada Y uno tiene que hasta Decir Declaro que estás aquí Y yo sé que estás aquí Y aunque no se siente nada Pero estás aquí Y uno sale diciendo No sentí nada Pero estaba ahí Pero yo no quiero Vivir un Evangelio así Yo quiero vivir un Evangelio Donde Dios Se acerque a mí Donde Dios Me hable Hermano El Evangelio Que yo quiero vivir Es el Evangelio De la compañía De Dios Y Dios Está interesado Porque fíjese Que dice Dice Pablo Aquí en Corintios 7 Que son Promesas De Dios O sea que no Le voy a decir algo Dios está interesado En caminar contigo Dios está interesado En hablarte Dios está interesado En acercarse A cada uno de nosotros Pero Pero él Pone una condición Y la condición Fíjese que Si la condición Fuera a ayunar 40 días Y 40 noches Yo no la hago Si la condición Fuera a orar 3 horas diarias ¿Quién la hace? Pero ¿Cuál es la condición? Ahí dice Por tanto Dice Amados Teniendo Estas promesas Limpiémonos De toda Inmundicia Y ahí Pablo está Declarando Dos aspectos Que nos Contaminan ¿Cuál es el primero? La carne La carne Diga conmigo La carne A ver Pregúntele ¿Has tenido problemas Con tu carne? ¿Te ha dado Conflictos Tu carnita? La carne No está hablando De esto No está hablando Del cuerpo Está hablando De esa Esencia De pecado Que todavía Está en nosotros Está hablando De esos Impulsos Internos Que son Enemigos Acérrimos De Dios Está hablando De esa Situación Hermano Que a veces Nos hace Enojarnos Tener Celos Ser Envidiosos Lujuriosos Altivos Está hablando De eso Que está Dentro Que a veces Nos contamina Y nos hace Fíjese que Dice la palabra Del Señor Que eso sale De adentro Porque lo que Contamina al hombre No es Lo que come Sino lo que Sale del corazón Y del corazón Salen los malos Pensamientos Digan malos Pensamientos ¿Cuántos hemos tenido Malos pensamientos? Si usted está pensando Uy el hermano Otro está diciendo Eso de mi No sea mal pensado Lo estoy diciendo De todos nosotros Malos pensamientos Envidias Adulterios Fornicaciones Todo eso Que sale Del corazón Del hombre Nos contamina Y entonces Cuando Cuando vivimos Un evangelio Y hay contaminación Hay ausencia De la realidad De Dios Entonces Empezamos a caminar Por fe Pero es una fe Que no alcanza Es una fe Estéril Porque no hemos Entendido A mi me llamó Mucho la atención Y debo Porque quiero Hablarle un poquito De la pureza ¿A cuánto nos gusta La pureza? Por ejemplo A usted le gusta Comprar un anillo De oro Puro O con ¿Qué le echan A los anillos De oro? Cobre ¿Verdad? Cobre Yo me recuerdo Cuando compré Mi primer anillo De matrimonio Le dije Es oro puro Del mejor Me dijo 14 quilates Pero como estaba Bien jovencito Yo No sabía de eso Y a los dos meses De tener la mano Hermano A poco me cangrena El dedo De lo negro Porque ¿Qué cosa más Interesante es Cómo hay amalgamas? Cómo hay mezclas? Vaya conmigo Daniel Capítulo 1 Y yo voy Yo quiero Esta noche Tratar de motivarnos A que nosotros Veamos La grandeza De la pureza A que nosotros Veamos Lo que se alcanza En la pureza A que nosotros Podamos entender Que Dios Hermano Está interesado En acercarse A nosotros En hablarnos En bendecirnos Pero Pero Él Está Lo que lo aleja Es la inmundicia La contaminación ¿Ya tiene Daniel? Hay aquí dos cosas Que quiero que usted observe Versículo 9 De capítulo 1 ¿Qué dice ahí? Dios Concedió Concedió A Daniel ¿Qué? Allá hay dos cosas Que yo necesito Favor Y gracia Diga favor Y gracia Es decir Yo necesito Que haya Que haya un retoque Como un barniz Sobre mi vida Para hallar Favor Usted no se ha fijado Que hay gente Que usted la mira Y cae mal Aquí no hay ninguno Por supuesto Pero hay gente Que hay gente Hermano Que hay gente Que uno la ve Y desde que la ve Uno dice Dios del cielo Yo recuerdo La experiencia De una persona Por supuesto No está aquí No vaya a deducir Que entró a mi casa Hermano Cuando Hace años De eso Que bonita Sala Que bonito Comedor Y fíjese Que se fue a recorrer Toda mi casa Que bonita Patio Y hermano Y donde quiera Que pasaba Dejó un ambiente De pesadez Que yo dije Dios mío ¿Qué está pasando En mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Y hermano Una pesadez Hasta que yo entendí Que quien andaba Con esa persona Era el mismo Diablo Hermano Cuando alguien Carga Un espíritu Un demonio Va a afectar Pero imagínense Cuando uno carga La realidad De Dios Por eso dice La Biblia Cuando vayáis A una casa Saludad la casa Y vuestra Paz Reposará Sobre esa casa ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros Ministramos Lo que llevamos dentro Yo quiero tener La presencia De Dios Yo quiero tener La realidad De Dios Pero entonces El Señor me dice Mira Necesitamos Entender O necesitas entender La La grandeza De la pureza Dice que Dios Verso 9 Le concedió a Daniel Hallar favor Hallar misericordia Y gracia Lea El verso 17 A estos Cuatro jóvenes Dios les dio ¿Qué dice? Conocimiento Inteligencia Ah mire Que interesante Quiere decir que Dios Quiere Por ejemplo Los jóvenes Que estudian Dios quiere Irse con ellos A la escuela Y le voy a decir algo Hermano Mire Ponga cuidado En esto No somos Los más Sobresalientes Y los más inteligentes Porque no queremos Oye lo que voy a decir Por eso Por eso No somos Los mejores Estudiantes No porque No lo podamos ser Porque no queremos Porque si Dios Va contigo Te da conocimiento Y te da inteligencia Te da sabiduría Te hace entender Por eso Déjenme decirle Mire que dimensión Más maravillosa Usted Sobre todo Los que estudian Ustedes pueden Sorprender Aún a sus Catedráticos A sus Enseñadores Porque Y eso lo tengo Por experiencia Y porque la Biblia lo dice Y la experiencia Hermano Uno es capaz De entender Más Que los que Lo enseñan A uno Es muy común Diga es común Que un cristiano Que está Que está Caminando Con Dios Pueda ver Más allá De lo que Ven Los del mundo Y por eso A veces Hermanos Déjenme decirle Un cristiano Lleno del Espíritu Caminando Con Dios Puede avergonzar A un ateo A un ateo Fácil Puede avergonzar A un sabiondo Recuerdo La experiencia De un catedrático Que nos estaba Enseñando Sobre Bueno Cosas Del mundo Y nos dice Solo lo que Se puede Tocar Ver Observar Palpar Es verdadero Entonces Yo levanté La mano Y le dije Tengo una pregunta Si joven Tenía yo 17 años 19 años Le dije Perdone Usted Puede tocar Sus pensamientos Me dijo No Ah entonces Tiene hueca En la cabeza Le dije No Me dijo Pero ahí están Pueden ser Materia Altamente Desarrollada Ah Le dije Y no puede ser Que el mundo espiritual Sea una materia Altamente Desarrollada Sabe Que joven Me dijo Por favor Siéntese Eso lo vamos a hablar Después Y todos los Se sorrieron Hermanos Porque Porque Esto Viene de Dios Quizás le va a parecer Feo lo que voy a decir Pero Dígale a quien está a su lado Eres bruto Porque quieres ¿Verdad que suena feo? Porque dice Oiga Oiga Que diferencia Hay entre el Dios De Daniel Y el Dios nuestro Que diferencia hay Ninguna Y yo encuentro aquí Cuatro cosas Que Dios dio Que a mí me impresionan Porque yo le quiero hablar De la pureza Dice Dios concedió A Daniel Uno Favor Gracia Dios les dio Verso 17 A estos cuatro jóvenes Conocimiento Inteligencia Y aún Daniel Entendía ¿Qué entendía? Sueños Y visiones Ahora Yo le pregunto ¿Qué hicieron estos jóvenes Para que Dios les diera eso? Una decisión Una decisión La decisión Está en el verso 8 Limpiarse Limpiarse Daniel propuso En su corazón ¿Qué? No contaminarse Entonces ¿Qué era lo que ¿Qué fue lo que Él buscó? Limpieza Entonces cuando hablamos De la pureza Fíjese usted hermano Porque Llévese usted En su corazón Esta promesa Dios está interesado En caminar con usted Se imagina Lo que usted Se imagina Lo que podemos hacer Dios Y yo En el trabajo Dios Y yo En la escuela Por favor No le estoy No le estoy Metiendo a cuento ¿Qué capacidad Le puede otorgar Dios A usted? ¿Qué habilidades Pueden surgir De la realidad De Dios En tu vida Y por eso Por eso Cuando estaba Leyendo Hoy en la tarde Un poquito Dije Señor Yo no quiero Un evangelio Donde Donde tú No estés En mi diario Vivir Yo no quiero Un evangelio Donde Porque decimos Oh Dios Está con nosotros Pero a veces No hay diferencia Hermano Quizás Quizás Mis experiencias Les aburran Que se las cuente Pero Pero Yo recuerdo Hermano Una de las experiencias Maravillosas En el estudio En la universidad Recuerdo Cuando nos Pusieron unas pruebas Uno de los exámenes Más difíciles Estudiando ingeniería Y dice el ingeniero Van a contestar Estos cinco problemas Los pueden consultar Los pueden hacer grupos Contestan los cinco Ganan Contestan tres Cuatro Pierden Y dice Si fue Ese cuate Se rió de nosotros Porque sabía Lo que había hecho Y todos Trabajamos en grupos Y contestamos Los cuatro Pero ese quinto Problema Hermano Saber de donde Se lo sacó El ingrato Nos entendieron Como lo hacemos Y empezamos A tener problemas Todos Unos cuarenta estudiantes En la universidad Diga la universidad Porque Orar en la universidad No creo que es fácil Porque nuestras universidades Son ateas Y entonces Hermano Ese problema No sale Y no sale Y de repente Nos juntamos Y nos preguntaron Ustedes ya lo hicieron No Ese no sale Y mire hermano Le hacíamos unos ojos Al catedrático Y el viejo Solo se reía Hermano Decía Los cinco ganan Los cuatro pierden Y recuerdo Señor Déjenme orar ¿Qué vas a hacer? A orar En la U Se dijo aquí en la U Y me recuerdo Que le dije Cierra sus ojos Todos Mucha Hermano Y todos Estás loco Háganme caso Bueno Padre Este viejo Nos quiere tronar A todos Si Si tú No me ayudas Y no nos ayudas Vamos a perder Ayúdame Y mire Hermano Sentí que me agarraron La mano Ni un borrón Respuesta Va Revisa Y cuando Lo hiciste No yo no La habilidad Vino Del Espíritu Santo Ahora Yo le pregunto Si se meten Cosas Tan insignificantes Como esas No quedarán No quedarán No quedarán Meterse En tu desarrollo Porque Dios Dice La promesa Es andar Contigo Habitar Contigo Hermano Dígale a quien está a su lado Que cosas Tremendas Puedes hacer Dios y tú Puedes sorprender Yo no sé Si usted Si usted tiene fe Para creer eso Si tiene fe Para creer eso Usted cree que puede sorprender A cualquiera De afuera No por usted Sino por Quien anda Con usted Hermano Mire Cuantas veces Estamos expuestos Al peligro En los freeways Y a veces Hermano Usted Enfrenta Un peligro Y en ese momento Que enfrenta El peligro Usted hace Una maniobra Con el carro Que hasta usted dice Que bárbaro Los nervios Tranquilos La mente Clara Por poco Me mato Pero por poco No me mate Y usted dice Como reaccione así Porque no Porque no me puse Loco como muchos Y ¿Sabe por qué? Porque Dios Anda con usted Porque el Señor Quiere estar Hermano En las cosas Diarias Ahora Yo si quiero Que Dios Camine conmigo Cuando dicen Yo camina Conmigo Señor No todos Los que queremos Levantemos la mano Camina conmigo Señor Y el Señor Y el Señor Entonces nos dice Si Estoy interesado Nada más Límpiate Límpiate ¿De qué Señor? De las contaminaciones De la carne Y del Espíritu Toma el cuidado Porque déjeme decirle Este mensaje No es para salvación Porque yo soy salvo Aunque sea un bandido Y voy a llegar al cielo Porque la sangre del Señor Me cubre Y la salvación es por gracia Pero me voy a perder Toda una vida De experiencias con Dios Me voy a perder Toda una vida De realidades con Dios Realidades alrededor nuestro Y entonces dice la Biblia Que Daniel propuso En su corazón Entonces Esa pureza Diga pureza Es la que Dios pide Ahora déjeme decirle algo Para acercarse a Dios La pureza El término pureza En el Antiguo Testamento Que se puede traducir Puro, limpio O lo que no tiene defecto Es muy frecuente Está relacionado Con el ambiente ceremonial Se tenía Cuidado de que lo que estuviera Cerca de Dios Fuera oro puro Fuera aceite puro Y fuera incienso puro Usted lo va a encontrar En el Antiguo Testamento Usted va a encontrar Que el Señor dice Para el tabernáculo Van a cubrir el arca Con oro puro Porque el Señor dice Oro puro Nos está dando un mensaje Pureza 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 Que quieres estar Cerca en el arca El oro puro Van a El incensario Estaba cerca Del lugar santísimo Y debía de tener El incensario Incienso puro El candelabro Debía tener Aceite puro Por eso Por eso Yo anhelo El día Que nosotros Amemos Amemos la pureza Porque nosotros Amamos la unción No me diga que no Amamos el gozo No me diga que no Amamos los milagros Pero Amamos la pureza Amamos la El estar Puros Pero No solo Por fuera Porque por fuera Venimos bien bañaditos Bien cambiaditos Pero puros En nuestros pensamientos Puros En nuestros sentimientos Puros En nuestros deseos Pablo dice Versículo Uno Del capítulo Siete Por tanto Amados Teniendo Dice Estas promesas Limpiémonos Hermano Que rico es Sentarse a la par De alguien Que se ha bañado No me diga que no Usted se sienta A veces Yo entro a algún lugar Y Un olor a perfume Ah que rico Se bañó Se cambió Se Pero Pero siéntese a la par De alguien Que lleva una semana En no bañarse Fíjese que A veces hermano A veces Nosotros Nosotros no nos damos cuenta De lo que Expelemos Pero a veces La gente No se quiere Acercar A nosotros Y usted Dice Ay Esa gente Tan creída No es que Lleves Revísate Hermano Por ejemplo Espero que nadie Aquí se va a ofender Con lo que Voy a decir Pero Pero a veces Yo me siento A la par De los chinitos Y es un Tufajo Hermano Que yo digo Señor amado Porque ellos Comen mucho ajo Y expelen ajo El olor Entonces imagínese Que el Señor Quiere acercarse A nosotros A mí Y de repente Ese olor a carne Wow Señor dice No, no, no Límpiate Límpiate De las contaminaciones Dice De toda Inmundicia De la carne Y del Espíritu En otras palabras Como que Como que Pablo está diciendo A Dios Le gusta Acercarse a ti Pero que estés Bañado Dios quiere que estés Límpio Hermano Mire Quien no se ensucia Hasta Caminando Usted puede Ensuciarse Va en el carro Y alguien se la atraviesa Y usted Saca un mal Al deseo O tal vez Viene a la iglesia No estoy hablando De nadie Y venía Peleando Con su marido O su mujer Y entró aquí Hermano Diciendo ¿Sabes qué? Vete a aquel lado Y ahora Volteaba para allá Y usted está Con un problema Con un problema De ira Con un problema De enojo Con un problema Problema carnal Y entonces Pablo dice ¿Qué tipo de evangelio Quieres vivir? ¿Quieres que el Señor Te den esas promesas? Porque yo si quiero Esas promesas Hermano Mire Pasar por México Por tierra Y que no te paren Tiene que ir Dios contigo Hermano Porque yo he llegado Cuatro veces A la frontera De Guatemala Y he visto Gente llorando Me bajaron Todo Me quitaron Todo Y gente Hermano Llorando Y yo digo Señor Gracias Padre Uno va hermano Y hasta Dios Le dicen a uno Y uno dice Que interesante Yo he tenido hermanos Que han atravesado Fronteras Y cuando van a la frontera Padre En tu nombre Yo ato y le digo A ese cuate Que no me revise Y hermano Increíblemente El carro Y ahí vienes Con un montón Hasta un tú Familiar En el closet ¿Usted no me cree? Es que hermano Nosotros todavía No tenemos conciencia De lo que este evangelio De lo que este evangelio Si Dios Camina Con nosotros Si Dios Va con nosotros ¿Qué no podemos Experimentar? ¿Qué cosas No pueden pasar Hermano Si Dios Está contigo? Uno de los evangelistas Que yo más Admiré Que ya está En la presencia Del Señor Él decía Dios y yo Somos la mayoría Y cantaba un himno Que quizás Los hermanos Que tienen años En el evangelio Se han de recordar Decía Yo no camino Solo Conmigo Va el Señor Hermano Entra un cristiano De estos De llamada final Hermano De estos De llamada final De estos De llamada Entra en un avión Donde van un montón De pecadores Por causa De ese cristiano Dios preserve Ese vuelo Porque hermano Amado Jesús cuando Tocaba al pecador La santidad De Jesús Preservaba La pureza Del Señor Entender Lo que significa La pureza Cuantos quieren Que Dios les hable En sueños Audiblemente Que Dios Bueno No es tanto De orar Y de ayunar No es tanto De estar ahí Padre Estoy ayunando No, 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 no Come bien Duerme bien Pero límpiate Límpiate Sé puro Fíjese usted Que la pureza Por eso es que Le traigo Esta reflexión Esta noche Porque es una promesa De Dios Y entonces Dios quería En el antiguo testamento Tener cerca de él Oro puro Diga conmigo Oro puro Aceite puro Incienso puro Cuando hablamos De esta realidad Porque Vamos a A pensar Todos queremos Que Dios camine Con nosotros Yo creo que aquí No hay ninguno Que diga No, no Yo no quiero que Dios Yo quiero que Dios Se meta en mi En mi hogar Quiero que Dios Se meta con mis hijos Quiero que Dios Se meta en mi trabajo Quiero que Hermano Quiero que Dios Se meta en mis negocios ¿Cuánta gente No nos ha Engañado Porque no metemos A Dios en los negocios? Por ejemplo Hermano Cuando usted va a comprar Un carro Usted quiere que Dios Lo aconseje O usted dice No, en esto Déjame a mi Señor Yo quiero esto Porque yo tuve Un hermano Que Yo les enseñe a la iglesia A esto Metan a Dios en todo Entonces alguien llegó Y le dijo Le vendo un carro Y el dijo Bueno Déjeme orar Padre Dime si este carro Es tu voluntad Y abrió la biblia Ustedes saben A aquellos hermanos Que les gusta usar La biblia Porque nos ha parecido Bien a nosotros Y al Espíritu Santo Aleluya Yo si lo compro Nos ha parecido bien Y lo compro Como a los tres meses El bendito carro Empezó a fallar A fallar A fallar A fallar Y entonces llegó Conmigo como pastor Y me dijo Mire usted hermano Me dijo Era anciano en la iglesia Me dijo A mi me engañó Dios Como que te engañó Dios Pues yo le pregunté Y me dijo Que había parecido bien El comprar el carro Y entonces lo compré Entonces El señor me habló Y me dijo Dile que lea bien Entonces le dije Hermano ¿Dónde le habló el señor? Pues aquí en este verso Nos ha parecido bien A nosotros Y al Espíritu Santo Pero ya leyó Lo que sigue diciendo No imponernos Más cargas Hermano Pero Dios habla Cuando Es como un amigo Personal Es como alguien Que está contigo Alguien que No quiere que te Que te sorprendan A mi me han sorprendido ¿Sabe por qué? Porque a veces Me he olvidado De Dios Porque a veces No le he puesto La atención A esta promesa Déjeme Déjeme cerrar Este punto Para lo que le quiero decir Dice Habitaré en ellos Andaré entre ellos Seré su Dios Y yo seré Para ellos Padre Y ellos serán Para mi hijos Es como que Dios Es como que Dios te dijera Esta noche Yo quiero caminar contigo Y te pregunta Dios ¿Tú quieres caminar conmigo? Y yo quiero estar Todo el tiempo contigo Y te pregunta ¿Tú quieres estar Todo el tiempo conmigo? Hermano Que calidad Ser amigo de Dios Que fantástico Yo he llegado A mi experiencia Yo he llegado A lugares Hermano Hay que hacer línea Para que te atiendan Yo he llegado Y me he parado Hermano Y de repente Sale un cooficial Ahí Y sale Hermano Y dice Señor por favor Pase adelante Y yo No usted Yo Y digo Pero yo ya entendí Que no es por mi Es quien va contigo Es quien te acompaña Pero hay un requisito ¿Cuál es el requisito? Limpiémonos A ver Vamos a cerrar este punto Pregúntale acá a su lado ¿Tú cuando te bañas ¿Qué usas? Porque algunos hermanos Solo se lavan la cara Es increíble Que algunos Solo sellan un poco de agua En el pelo Y fingen Que se bañaron Pero hay algunos Que usan shampoo Acondicionador Desinfectante En la boca Antiséptico ¿Si o no? Después hermano Usan un su No se Pashto O estropajo Hermano Le echan ahí Jabón Y ¿Si o no? Y después agarran Un su Un su Cosas así Para los Cayos Y salen limpios Bueno no se si usted Lo ha hecho Pero tengo la impresión De que si lo ha hecho Y algunos Hasta se meten A la tina Y le echan ahí ¿Cómo se llaman Esos? Bubbles Y ¿Si? Y un poquito De sal Para desinfectar Y todo Bueno Y usted hermano Cuando sale de ahí Se sale limpio En lo espiritual Yo le pregunto ¿Qué usamos Para limpiarnos? Para bañarnos Porque tiene que haber Y entonces yo quiero Que usted vea Como dice la Biblia Limpiémonos La pregunta es ¿Cómo me limpio? ¿Qué tengo que usar Para limpiarme? Vaya conmigo Yo quiero Que usted vea Estas tres cosas Que Dios nos dice Dice Santiago Capítulo 4 Cuando tenga Santiago Dice amén Santiago Capítulo 4 ¿Qué dice el verso 8? Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pero mira lo que está diciendo Limpiad vuestras manos La otra palabra Me suena dura Pecadores 4 4 8 Santiago Y vosotros De doble ánimo ¿Qué dice? Purifica el corazón ¿Se da cuenta Que Dios ama la limpieza? Dice acércate Y yo me voy a acercar Hermano ¿Cuántas veces No nos acercamos En oración a Dios? Señor aquí estoy Pero se dice No, yo no me acerco Es que no te estás Limpiando Es que solo estás Orando Y ayunando Pero no te estás Limpiando Está haciendo Lo que el religioso Hace Que cree Que por el sacrificio Dios se va a acercar Cuando Dios dice Yo me voy a acercar Por la limpieza Por la pureza Por eso dice Lea conmigo Verso 8 Acercaos A Dios Y Él se acercará A vosotros Pero dice Arregló un seguido Dice Limpiad Vuestras manos Y vosotros De doble ánimo Purificad El corazón Entonces yo le voy a dar A usted Su shampoo Su paste Y su Acondicionador Espiritual Para que lo use Primera de Juan Vaya conmigo Primera de Juan Cuando lo tenga Dice amén Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Si andamos En la luz Como Él Está en la luz Tenemos comunión Los unos Con los otros Y mire Aquí está Aquí está El desinfectante El purificador Y la sangre De Jesús Su Hijo Que dice Nos limpia De todo pecado Por eso Señor Mira Perdóname Por la sangre De Cristo Yo aplico La sangre De Cristo A mis pensamientos A mis sentimientos A mis emociones Porque Porque es como usar El shampoo Hermano O el jabón Para cada Cuanto necesito La sangre De Cristo Todos los días Todos los días Todos los días Señor Perdóname Por la sangre Por la sangre De Jesús Me cubro Con tu sangre Señor Vengo a ti Por la A pedirte Señor Que tu sangre Me limpia Aquí la vida Dice Que la sangre De Cristo Esto nos limpia Nos dice De algunos A usted Me dirá Hermano Perdónen Se equivoca Conmigo Yo no tengo Pecado Entonces Si decimos Que no tenemos Pecado Dice Juan No lo digo yo Nos engañamos A nosotros Mismos Y la verdad No está En nosotros Si confesamos Si confesamos Diga confesar ¿Verdad que es difícil Confesar hermano? ¿Sabe por qué? Porque me avergüenzo Porque me da Que van a pensar De mi Que yo confiese Que van a pensar Mi esposa Que yo le confiese Que van a pensar Mi esposo Que yo le confiese Si confesamos Nuestros pecados Si Nos dañamos ¿Sabe que? Muchos de nosotros Hemos perdido Me estoy incluyendo Hemos perdido Tremendas experiencias Porque no confesamos Nuestros errores Y ahí estamos Hermano Y danzamos Aleluya Pero la presencia De Dios Ausente No oímos Su voz No vemos Su realidad Hermano Cualquiera Nos puede decir Oye ¿Qué está pasando Contigo? Y dice la Biblia Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Los pecados Y limpiarnos De toda maldad Por eso Cuando venga A la iglesia Al templo Tome unos minutos Para confesar Padre Perdóname Señor Porque hoy Hice esto Hoy cometí esto Y si no siente Que No siente Que da resultado Dígale Un hermano Hermano Porque yo hoy Cometí esto Mire hermano Por poco le pego Hoy a un muchacho Y confíase Y el hermano Va a decir Ojalá Usted tan carnal Es Si hermano Ore por mí Pero nos da vergüenza Decimos No Que van a pensar Los hermanos Si yo soy diácono Si yo soy anciano Soy pastor Que van a pensar De mí Cuando uno se baña A ver Yo le pregunto algo ¿Quién Quién de aquí Se baña con ropa? ¿Hay alguien Que se baña con ropa? No ¿Para bañarse De qué? ¿Quiere que Es lo limpio? Desnúdese De Dios Dígale Mujer Orá por mí Porque Yo tuve malos pensamientos Anoche Decía que Dios Te llevara Vía Eso es un mal pensamiento O tal vez Al revés ¿Verdad? Porque a veces La esposa Es la que desea Tiene malos pensamientos A veces Dice Pero que estaría pensando Entonces Lo primero que yo Debo usar Es la sangre de Cristo Pero ¿Cómo la uso? Confesando ¿No ha visto usted Que hay cosas Que dice Esto manténgase Refrigerado O esto Esto utilícelo De tal manera La sangre de Cristo Se utiliza Con la confesión Tenemos que confesar Hermano Hermano Otro Pero eso es el Confesionario católico No hermano Esto es utilizar La sangre de Cristo Esto es avergonzar Esto es desnudarme Y decir Confieso ¿Te quieres sentir Limpio? Confiesa Máximo Si 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 la persona Con la A la que Dios Te ha puesto al lado Es Es realmente Te ama Y todo Dile ahora por mí Porque la Biblia No dice Confiesen al Pastor Porque tampoco Dice Si no imagínese Dice Confesados unos A otros Por eso a veces Hay que buscar Un amigo ahí Un amigo cristiano Y decirle Mire hermano Usted es mi amigo Si Bueno por mí Porque he tenido ganas De esto Y esto Y esto Fíjate que de vez en cuando Todavía No quiero eso No quiero eso Y entonces el otro Va a orar Y va a decir En el nombre de Jesús Señor Libera a este Pastor Señor Porque usted se sorprendería De la cantidad De gente Que está Ausente De la presencia De Dios Pero por qué Porque no vamos Al culto Vamos al culto Porque no danzamos Danzamos Porque no oramos Oramos Porque no ayunamos Ayunamos Pero no Usamos la sangre De Cristo En el bote Dice Esto te puede Limpiar Pero requiere Uno Que confieses Diga La sangre De Cristo Recomiéndele A que da a su lado Usa la sangre De Cristo Ah si Le he usado Pero has confesado Lo segundo Mire Yo sé que esto A veces A algunos no les gusta Máximo No hay hablar De pureza Yo vivo En la gracia Del Señor Y yo Bueno si Esto es opcional Yo quiero Yo no quiero Vivir un evangelio Solo nominal Yo quiero a Dios Metido en mi vida Entonces lo segundo Está en Efesios Capítulo 5 Efesios 5 Que dice el versículo 26 Vamos a leer Verso 25 Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amada La iglesia Y se dio A sí mismo Por ella Dice Para santificarla Habiéndola Purificado Con que Otro Lo segundo Que tenemos Que usar Es Lee la Biblia Escucha La palabra De Dios Toma Tiempo Para Para leer Hermano Es increíble Que hay cristianos Que tienen 10 años De venir a la iglesia Y no se conocen Ni los libros De la Biblia Pero pregúntele Usted De los artistas De cine Se los Conocen Pero pregúntele De la Biblia A ver Pregúntele A que está A su lado Pregúntele Usted ha leído Amos Ha leído Obdías A ver Quien fue El que dijo Aunque la higuera No florezca Ni ambides En los Culturos Que interesante Unos dijeron Yo no fui Hermano Entonces lo segundo Hermano Expongámonos A la palabra De Dios No solo yo Porque estoy hablando Estoy hablando De la higiene Espiritual La sangre De Cristo Cuando confieso Pero luego Me expongo La palabra Limpia Te expones A la palabra La lees Ahora es tan bonito Que puedes comprar Hasta un set Que dice La Biblia Dramatizada Y sacas Génesis Y lo metes En tu carrito Ahí Y en medio De la trancación Del freeway Vas oyendo La Biblia Dramatizada En lugar De estar Oyendo La K-Low O la ranchera Pregunta ¿Qué oyes Cuando vas En tu carro? No hermano Porque Porque déjenme De decirle Yo no vengo A juzgarlo Yo vengo A enseñarle Limpiémonos Ahí estamos Oyendo Canciones Románticas Los viejos Porque nos quedamos En los 70 Los jóvenes Hermano Oyendo Rafa Y hasta El carro Y cuando uno Ve El joven De la iglesia Hermano Con razón Cuando viene aquí En lugar de Danzar Así como David Hermano Y el señor Dice ¿Y ese es tu baile? Que raro Contaminado ¿Qué oyes? Usemos la sangre De Cristo Usa la sangre De Cristo Usémosla Pero usémosla Como la Biblia Dice Confesando Segundo Usemos La palabra Leámosla Escuchémosla Meditémosla Hermano Que lindo Cuando Mire Cuando yo Yo veo Alguien Que tiene Su Biblia Toda rayada Hermano Toda arrugada Porque hasta Llorado Sobre ella Yo digo Este le gusta Leer la Biblia A ver Muestre su Biblia Que está a su lado Hoy en la noche Voy a ir a rayarla Toda Apantallar Al hermano Mañana Mire Hay Biblias Que están Hermano Hasta las hojas Pegadas Si hermano Yo las he visto Ahí La Biblia Hermano El hermano Tiene que pasar El dedo así Porque está La hoja Pegada ¿Qué quiere decir eso? Que no la lee Hermano ¿Qué será que Dios No me habla? ¿Qué será que No siento que Dios Está metido conmigo? Pues no te limpias No me limpio ¿Sabe? Cuando yo tomo tiempo Porque es mi obligación Pues leer este libro Y en mi trabajo Y tomo tiempo Hermano Esto es un espejo Empiezo a ver Todas mis Y Hay aquí Un lunar feo aquí Ah Señor Esto Y entonces Me empiezo a reflejar aquí Y digo Señor No estoy mal Dios mío Estoy mal Límpiame Señor Aplica tu sangre Señor Porque aquí está escrito Este es un espejo Miren Yo he visto A las damas Hermanos Manejando Porque ahora hermanos Sacan una de cosas En el asiento Así ponen Hermano Así Y ahí van hermanos Para la boca Para los ojos Para aquí hermanos Para acá Yo no sé Cómo le hacen Y en el espejo No hay mujer aquí Que no tenga un espejo En su bolsa ¿Verdad que sí? Le voy a decir algo más No hay ningún hombre aquí Que no tenga un espejo Lo que pasa es que no lo usamos ¿Sí? Este es el espejo Pero no lo usamos Nos olvidamos de usarlo Nos olvidamos de decir A ver A ver cómo estoy A ver ¿Qué dice tu palabra? Por ejemplo hermanos Cuando yo veo Efesios 5 Vamos a Efesios 5 Donde dice 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 de los maridos Yo soy, yo soy esposo A ver esposo Digamos amén Ahí dice Verso 25 Marido Mira lo que dice el espejo Amada vuestras mujeres Así como Cristo Así no he llegado a amarla yo Porque Cristo dice Que se entregó Se dio Por ella Entonces la segunda La segunda Herramienta O segundo ¿Cómo le llamaríamos? Utensilio O ingrediente O ingrediente Para limpiarnos Es La palabra Diga la palabra Y yo voy a cerrar con esto Y lo tercero Lo último El estropajo El El pashte ¿Cómo le dicen aquí? Porque ya no hay estropajos Ni pashtes ¿Verdad? Ahora lo que hay son Son esponjas Esas esponjitas Así Pues esa esponjita Tiene su nombre Espiritualmente Primera de Pedro Capítulo 1 Cuando tenga Primera de Pedro Dice amén Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 22 Puesto Hay una palabrita ahí ¿Qué dice? Obediencia A la verdad Puesto que en obediencia A la verdad Habéis que Purificado Vuestras almas Entonces ¿Qué es lo tercero Que debemos usar? Obediencia Día conmigo obediencia Déjeme Cerrar Este Este pensamiento Que le traje hoy Cuando Pablo dice Lo voy a cerrar así Dios quiere Caminar contigo Dios quiere Hablar contigo Dios quiere Involucrarse En tu diario Vivir Ser como tu padre No estar distante Sino ser como tu padre Todos los días Pero entonces Pablo dice En el verso 7 Capítulo 7 De 2 de Corintios Por tanto Por tanto Me limpio Me limpio con la sangre De Cristo ¿Qué va a hacer Dios? Se va a acercar ¿Por qué? Porque hay Pureza Día conmigo Pureza Cierre sus ojitos Un momentito Tú decides Y yo decido El tipo De evangelio Que queremos Vivir Pero yo quiero Vivir un evangelio Donde el Señor Este presente No es fácil A veces cuesta No es solamente De decir Sí A veces cuesta Confesar A veces nos olvidamos De leer Y a veces Somos desobedientes Y entonces Vivimos un evangelio Donde pareciera Que estamos Sin padre Y sin Dios Y nos pasan Cosas tan feas Y a veces La gente se pregunta ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Padre? Y a veces Caminamos como huérfanos Pero nosotros Lo decidimos Yo lo decidí Pero si yo decido Limpiarme Papá estará ahí Dios estará ahí Caminará conmigo Estará conmigo No seré un religioso Con una Biblia Debajo del brazo Si no voy a ser Un hombre De experiencias Con Dios Una mujer De experiencias Con Dios Mire cuánto Religioso hay Jamás ve a Dios En su diario vivir Oh Pero cargan la Biblia Ayunan Oran Van a la iglesia Pero se han olvidado De la pureza De la limpieza Quieres tomar unos segundos Y tomar muy en serio Esta reflexión Porque te conviene Vas a ver a Dios Vas a ver a Dios Actuando en tu vida Vas a ver a Dios Moviéndose En tu vida Vas a ver a Dios Como un padre Vas a ver a Dios Accionando Caminando contigo Amado Yo deseo eso para mí Deseo eso para mis hijos Para mi familia Yo deseo eso para ustedes Porque si Dios Está contigo Quien contra ti Porque si el camina Contigo Quien te podrá Hacer mal Porque si el es Tu compañero Como te vas a sentir Solo Cuantas cosas Maravillosas Dios quiere hacer Conmigo Pero mis pecados Mis inmundicias Mis contaminaciones Han hecho que Se aparte Has perdido Casa Familia Hijos Salud Bendiciones Y Dios dice Hasta cuando Hasta cuando Vas a ver Que quiero caminar Contigo Que quiero Estar contigo Como padre Pero Una es la condición Limpiémonos Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Conocer A ver Como nación Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Levante al Señor Su oración Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Señor Con tu poder Y lávame Renuévame 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 Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Conocer Señor Te quiero Conocer Señor Te quiero Conocer Alguien dirá Con sus oídos cerrados ¿Por qué Ustedes canta Ese coro Te quiero Conocer ¿Acaso No lo conocemos Al Señor? Pero ese coro No quiere decir Te quiero Conocer Como mi Salvador Te quiero Conocer Como mi Padre Como mi Dios Como mi amigo Que está a mi lado Como el que Camina Conmigo El que me Aconseja Yo no quiero Conocerlo Como el Salvador Ya lo conoce Como el Libertador Ya lo conoce Lo quiero Conocer como Papá El Padre Que va Conmigo Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Y ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Perdícame Y lávame Renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor te quiero conocer Dile Señor te quiero conocer Señor te quiero conocer Señor te quiero conocer Padre Dios Que tu palabra Señor pueda hallar la vida en nuestro corazón Pueda Señor tu Espíritu Santo motivarnos a usar tu sangre Jesús Tu palabra y a ser obediente Señor Para que esas promesas que tú has dado sean una realidad Señor en nuestro diario vivido En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús Amén Díganle a sus hermanos, Dios te dé una buena noche Dios te bendiga, Dios te vaya contigo Amén Señor te quiero conocer ¡Suscríbete al canal!